Seis proyectos de ciencia y tecnología lograron clasificar en el programa de Ondas de Caldas. Esta vez irán a un concurso regional para así representar a Colombia en un congreso internacional. El programa Ondas es una estrategia de la dirección de mentalidad y cultura que tiene por objetivo promover en niños, niñas y jóvenes el interés por la investigación y el desarrollo de actitudes y habilidades que les permitan insertarse activamente en una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy estamos en un evento maravilloso, estamos en el encuentro departamental de los grupos del programa Ondas que lo que busca es promover precisamente las vocaciones científicas en niños y jóvenes. Hoy tenemos presentes 12 municipios, aproximadamente 16 escuelas, 60 niños de grados desde primero hasta 11 y además tenemos presentes a los docentes que los acompañan en este proceso de la investigación, 30 docentes. Este encuentro es el primer encuentro que hacemos con los resultados de las investigaciones que ellos han venido desarrollando. Nos hemos encontrado temas de los niños de primaria en donde están explorando cómo resolver esos problemas de su contexto, uno de ellos las basuras en su colegio, hasta temas inclusive problemáticas bien importantes en nuestra ciudad como lo es los temas de la montaña que nosotros llamamos el Morro San Cancio. Aquí nos hemos encontrado con unas historias y sobre todo con unos procesos educativos que además de formarlos en la investigación también los están formando en temas de cultura ciudadana. El pasillo del primer piso del edificio Zacatín de la Universidad Autónoma de Manizales tuvo una mañana colmada de ideas y creaciones. En las presentaciones participaron 31 grupos que resultaron de los 60 que estuvieron en las fases eliminatorias en municipios de Caldas. Los seis ganadores van para una regional en el que se medirán a iniciativas de otros siete departamentos. El encuentro regional lo organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ahí ya vamos a un encuentro donde participan ocho departamentos y se seleccionan por cada departamento máximo tres grupos que van al encuentro nacional. Es un proceso en donde el objetivo final es poder lograr un cupo a encuentro internacional. Todos son muy buenos, hay unos, digamos que hay que entender que, digamos, entre más pequeños sean los niños, menos profundo o menos análisis puede haber por la misma edad de los estudiantes. Entre los grandes, pues obviamente hay unos de medio ambiente, de conservación, de biodiversidad, de conciencia climática, o sea, hay muchos temas muy interesantes donde realmente uno ve el interés de los niños por hacer procesos de investigación. Por eso nosotros desde Ondas insistimos en que los jóvenes hoy en día sí vale la pena apostarles a la vocación científica a que estén en estos procesos.